Oye, José, fíjate que aquí estuvo a punto de pasar algo que tú dijiste que estaba ocurriendo, que se terminan las cajas, se llenan las cajas con los votos y comienzan a ponerlos en otros votos, ¿no? Por ejemplo, los de consejeros, donde van los alcaldes, porque no había más cajas, pero llegaron, ¿no? Por ejemplo, acá, esta caja se llenó ya, esta caja de votos verdes, que es de consejeros regionales, y justo les trajeron otra caja, me decía que estuvieron a punto de cambiarlo, ¿no? Sí, de poner los votos de los verdecitos, junto con los celestes. Los verdes los iban a poner aquí en los celestes, pero justo llegaron en caja. Mira, me decían que son cerca de 400 personas las que votan acá. 400 personas votan en la... ¿Cuántas han votado ya? Aquí han votado aproximadamente 350 personas. O sea, que quedan 50 personas y quedan menos de dos horas. Menos de dos horas, claro, pero 50 personas no van a venir, o sea, igual que a un poco, que va a quedar nulo. Perfecto. Ustedes son todos nuevos, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de ser vocal de mesa y que sea en dos días? Bueno, la experiencia ha sido buena. Igual al principio andábamos como pollitos nuevos, pero igual aprendimos sobre el manejo de cada cosa. Así que ha sido bien y dos días es mejor, porque en un puro día hacer todo, aprender, contar, después hacer el conteo es como más... No se hubiese podido hacer. Mira, fíjate que es un tema no menor, José, porque faltan dos horas para que se cierren las mesas, pero de ahí a que inicie el conteo va a pasar unos minutos, ¿no? Por lo menos una media hora, porque tienen que firmar cada voto el presidente de la mesa y el secretario. Eso es un poco engorroso, tal vez dilata más todo, ¿no? Estaba hablando de cada voto son 400 personas y cada persona tiene 4 votos, son 1.600 votos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es firmar, firmar cada voto y después abrirlo, y después contarlo. O sea, cada uno de ustedes tiene que firmar 400, 400... El secretario y el presidente tienen que firmar los 400 votos del gobernador, los 400 votos del alcalde, y así sucesivamente, hasta completar 1.600 y que vinieran todos. 1.600 firmas tienen que hacer cada uno de ellos, eso va a tardar bastante, entonces, bueno, es bien complejo. Hay algunas mesas acá que están adelantando un poquito la pega. Mira, nos vamos a mover acá, a la mesa 797, donde aquí vemos que hay algunos votos de otro color. Por ejemplo, esta mesa del gobernador regional, ¿eso es un error o es porque se le acabaron las cajas? Es un error recurrente que pasa, ya que al momento de salir los votantes se confunden, es algo normal. Oye, ¿y qué están, cuáles son esos apuntes que ustedes están ahí haciendo, anotando en el pizarrón? Bueno, normalmente son los errores que han ocurrido, por ejemplo, el cambio de cédula o que se hayan puesto en partes distintas o que se vaya con el número de serie adentro de la caja. Eso también se anota porque al final todo se tiene que decir. Oye, pero súper bien, es como un punteo de los errores que han ido cometiendo, ¿no? Claro, es para llevar un registro de los errores, o errores nuestros, errores de la gente en verdad, y tener todo transparentado ante cualquier situación. Oye, nos comentaban allá que cada uno de los integrantes de la mesa, bueno, no los cuatro, pero al menos el presidente y el secretario tienen que firmar todos los votos. Sí, sí, todos los votos tienen que firmar tres personas creo que son, que el presidente, el secretario y el comisario, todos los votos, por lo menos ellos tres. ¿Eso va a tomar cuánto tiempo, creen ustedes? No, 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 pero para, ¿se firma el voto antes de revisar el voto? Sí, se van revisando todos y eso igual es tardado. ¿Ustedes creen que se van a ir a la una de la mañana aquí? Normal. El encargado del CERVEL nos dijo que nos daban la esperanza de que había gente que se demoraba hasta las seis de la mañana. No, hasta las seis de la mañana, mañana. Sí. Ya, pero están sonrientes, por lo menos. Si nos dieron esa noticia, no, no, oiga, ¿y cuál es su trabajo? Bueno, yo soy la presidenta de la mesa, pero estamos turnándolo porque es muy monótono el trabajo, entonces para no estar todos sentados, todos parados. Y aquí ya están poniendo los nombres de los candidatos a concejales, ¿cómo se van a ordenar? Bueno, tenemos que ver todavía eso porque vamos a tratar de ordenarlos como por ese edadario, alfabéticamente, para que sea más fácil. ¿Cómo se portan los muchachos? No, bien, son siete. Para ser primera vez de la mayoría, son siete. ¿Usted no es primera vez? Yo sí, primera vez. Son todos primerizos en esta mesa. Bien, vamos a ver si nos vamos más temprano y no hasta la una. Bueno, muchas gracias muchachos, vamos a estar atentos aquí. Bien, vamos a estar atentos aquí.